Bueno muchachos, buenos días muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy siendo, haciendo un recorderiz. ¿Quiere apagar ya por favor? Apaguen por favor. Eso, gracias. Entonces vamos a hacer un recorderiz de lo que hicimos la clase pasada de una manera más bien rápida. Bueno, recuerde que la clase pasada comenzamos a hablar de ruedas, pero de pronto por alguna interrupción estuvimos que suspender la clase sin despedirnos ni nada. Entonces queremos ahora repetir algunos rasgos principales de ese pedazo de clase que tuvimos para que terminemos entonces ese tema de las ruedas. Recuerde bien que las ruedas que nosotros vimos la vez pasada, vimos la utilidad de ellas en automóviles, en muchos medios de transporte, en bandas transportadoras. Se utilizan mucho las ruedas, las poleas. Estas ruedas entonces queremos mostrar hoy que como operadores se valen de la fuerza de fricción estática, de las cuales la clase pasada dijimos que cuando dos superficies están en contacto y una se quiere mover sobre otra, apareció una fuerza de fricción y que existían dos clases de fuerzas de fricción. ¿Recuerda usted cuáles eran? ¿Cuáles eran las clases de fuerzas de fricción? ¿No recuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. Ok. Estática y cinética, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces esas eran las clases de ruedas de fricción, fuerzas de fricción estática, fuerzas de fricción cinética. Por medio de una película como estas, nosotros recordamos que la fuerza de fricción estática se presenta en este caso. Si usted ve esta película, observe que inicialmente el resorte se deforma antes de que el cuerpo sólido, este cuerpo, comience a moverse. Antes de empezar a moverse, observe lo que pasa. Hasta ahí no se ha movido. Y observe que está marcando una fuerza más o menos amplia, grande. Voy a desplazarme un poquito más y observe que el cuerpo no se mueve. Ahí ha disminuido la fuerza. Y observe que en este instante, ahí en este momento, la fuerza aumentó un máximo. Y el cuerpo no se ha movido. Esta fuerza que marca acá, que arrancó desde cero hasta este punto máximo, es la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática toma valores desde cero a un valor máximo. Una vez que llega a ese valor máximo, entonces podemos decir que da un salto y el cuerpo comienza a moverse. Observe. La fuerza da un salto y el cuerpo comienza a moverse. Eso significa que si nos detuviéramos, podíamos obtener esta curva como vimos en la clase pasada. Dijimos que esta línea iba a representar la fuerza que la persona hace a la cuerda. Y esta fuerza es la fuerza que se presenta por el contacto entre las dos superficies, el cubo de madera y la mesa. Y observe que inicialmente la fuerza aplicada es exactamente igual a la fuerza de oposición por el contacto de las dos superficies. Hasta que llega a un punto A. En ese punto A, la fuerza de fricción estática se vuelve máxima. Y luego salta bruscamente a un valor menor para dar comienzo al movimiento en el cuerpo. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Y definimos la fuerza de fricción estática como aquella que hace que los cuerpos no resbalen. Son las fuerzas que no permiten que los cuerpos se muevan. Esas fuerzas pueden variar entre cero y un valor máximo. Pero la fuerza de fricción cinética frena a los cuerpos que han empezado a moverse. Las fuerzas son fijas en sus magnitudes. Las fuerzas de fricción cinética son fijas. No varían. Siempre es el mismo valor. Aunque reconocemos que depende de los valores tanto de la fuerza de fricción estática como la fuerza de fricción cinética. Depende de las superficies que estén en contacto. No es lo mismo colocar sobre la mesa un pedazo de caucho que queremos hacer mover. Una superficie de caucho que queremos hacer mover. A una superficie de vidrio. A una superficie de madera. A una superficie de metal. Y menos si las superficies pueden estar mojadas. Entonces el coeficiente de fricción. Tanto el estático como el cinético. Depende de la clase de superficies que estén en contacto. Las fuerzas de fricción. Dependen como les había mencionado. De las superficies. La fuerza de fricción estática. Siempre es mayor que la fuerza de fricción cinética. Siempre. Y hay una cosa. Que siempre tienen que tener presente. Cuando estamos estudiando un fenómeno. Siempre la fuerza de fricción estática. Es mayor que la cinética. Y desaparece. Cuando la cinética aparece. En un mismo fenómeno. La fuerza de fricción estática. Y la fuerza de fricción cinética. No son simultáneas. No se presentan simultáneamente. De acuerdo. Me hago entender. En esta gráfica. Gracias. En esta gráfica. Estamos viendo una persona que trabaja. Puliendo. Soldaduras que se han hecho sobre un avión. Observe que la persona. Cuando aplica el esmeril. Sobre esa superficie. Observe que saltan chispos para todos los lados. Indicando que la fuerza. Está haciendo un trabajo. Porque está. Arrancando. Por decirlo así. Partículas de esa superficie. Eso la hace. Esa fuerza. Que aparece entre esas dos superficies. Es diferente. A la que aparece. En las superficies. Que no se están moviendo. Aqueles. Esmeril. Se está moviendo. Sobre la superficie. Del metal del avión. Si no hubiera movimiento. La fuerza. Que estaría actuando. Sería la fuerza de frisión estática. La fuerza de frisión estática. Anote eso. Que es importante. La fuerza de frisión estática. No produce trabajo. ¿Por qué no produce trabajo? Porque el cuerpo no se mueve. Porque los cuerpos. No recorren distancias. Las distancias que recorren. Son cero. No produce ningún trabajo. No produce ningún desgaste. La fuerza de frisión estática. Pero la fuerza de frisión cinética. Hace un trabajo. ¿Por qué hace un trabajo? Porque el cuerpo se puede mover. Sobre la superficie del otro cuerpo. Cuando eso sucede. Hay trabajo. Y ese trabajo se manifiesta. O bien en el desgaste de los materiales. Bien en calentamiento. Como se puede ver en la figura. Ahora pensemos. En esta situación. Pensamos que cuando usted empuja. Una botella. Sobre una superficie de una mesa. Aparece. Una fuerza de fricción. Que se opone al movimiento de la botella. Pero a su vez. La botella. También hace una fuerza. A la superficie de la mesa. Total. Que la fuerza de fricción. De la botella. Que le hace a la mesa. La mesa se la devuelve a la botella. Hay un tipo de acción y reacción. Fíjese aquí una ilustración. Donde mostramos un libro de química. Moviendo sobre un libro de física. Los dos se están moviendo. Y observe que en la superficie. Lo que puede ocurrir. Es semejante. A lo que muestran. Estas esferitas de colores. La de color verde. Muestra el libro de física. La amarilla muestra. Los átomos de la superficie. Del libro de química. Cuando el uno se resbala sobre el otro. Las partículas se agitan. Y observe que el termómetro. Comienza a marcar inicialmente. Una temperatura alta. Entre las dos superficies. Y en la medida que pasa el tiempo. El termómetro se estabiliza. Indicando que la energía térmica. Se está disipando. Ese calor se está perdiendo. Por el movimiento mismo de las partículas. Ahora. Vamos a pensar en la siguiente situación. Recuerde usted. Que la fuerza de frisión estática. Varía entre cero. Y un valor máximo. Vamos a pensar. Que estas superficies. La superficie de este Q. La superficie de este prisma. La superficie de este polígono. Y la superficie de esta esfera. Todas esas superficies. Son del mismo material. Vamos a suponer. Que todas son de caucho. Yo le pregunto. En la situación A. Si la fuerza de color azul. Que le aplico al cuerpo A. Está llegando. Casi que al valor máximo. De la fuerza estática. Si esta fuerza de color azul. No es igual. A la fuerza de frisión cinética. Le pregunto. ¿Se mueve el cuerpo A? No, profesor. Ok. ¿Y por qué no se mueve? Estática, profesor. Cinética, señor. No, no le escuché. ¿Por qué? Estática. Estática, profesor. Porque la fuerza estática. Es mayor que. Que la fuerza que le aplicamos. Para moverla. Correcto. Excelente. Ustedes, muchachos. Son capaces de enfocarse. De tal modo. Que pueda ver el grupo. ¿Sería posible eso? Ustedes no lo pueden decir. Pueden enfocar el grupo. Para poder volver a todos. Para saber quién contesta. ¿Sería posible eso? Si quiere, aleje. Aleje la pantalla. Verá que así se puede. Aleje un poquito. Verá que así se pueden ver todos. Ahí está en el mínimo. Ah, vos controlas de aquí. Hola, profesor. ¿Se ha venido, profesor? No, 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 absoluto. Era que quería verlos a todos. Ahí junticos. Muy rico poder ver quién comenta. Bueno, entonces aquí. Estamos viendo que el cuerpo A. No se mueve. Porque la fuerza de fricción estática. Es mucho, es mayor. Que la fuerza aplicada. La misma situación. Ocurriría en B. La misma situación. Ocurre en C. Yo le quiero preguntar. En la situación D. Que es una esfera. Supongamos una superficie bien pulida. ¿Qué pasa cuando yo le aplico. La fuerza. A la esfera D. Una superficie bien. Que pruebe. Repíteme ahí, por favor. Supóngase. Todas. No. Estamos pensando que todas las superficies. Son iguales. Esta superficie. El piso. Es igual desde acá. Hasta acá. Todo eso es igual. Toda. Estamos suponiendo. Que el material. Con que están construidos. Este cubo. Este triángulo. O mejor el prisma. Este polígono. Y esta esfera. Son todas iguales. El mismo material. Las mismas condiciones. La pregunta que yo le quiero hacer es. ¿Cómo influye la geometría en el movimiento? Es decir. Este cuerpo no se mueve. El A. Y el B tampoco se mueve. Pero si yo le digo. ¿Cuál de estos cuatro cuerpos. Tiende a moverse más fácil. ¿Cuál contestaría usted? Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora la pregunta. ¿Y por qué? Porque tiene menos fuerza. Pero. Tiene menos presión. No tiene la fuerza. Espérate. Espérate. Porque usan la fuerza. De estática. Como para. Para rotar. O para trasladarse. Muy bien. Muy bien. Usted. Usted recuerda. La clase pasada. Recuerda. La clase pasada. Nosotros dijimos. Que la fuerza. Podía. O bien. Acelerar un cuerpo. De manera lineal. O bien. Lo podía hacer rotar. Pero independiente. De que lo hiciera. Rotar. O lo trasladara. No podemos eliminar. Las fuerzas de fricción. Esas siempre estarán presentes. Ahora. Observe. Que en la situación D. Se presenta. Algo muy particular. Que se presenta. De particular. En la situación D. Que es. Que las ruedas. Y las esferas. Son muy fáciles. De ponerlas a mover. ¿Por qué? Porque observe. Que la superficie de contacto. La superficie de contacto. Es muy pequeña. Entonces. ¿Qué pasa? Que cualquier fuercecita. Cambia. El centro de gravedad. Lo cambia de inmediato. Ahí mismo lo cambia. Y debido a eso. La rueda. O esa esfera. Cuando se le aplica. Este par. Ya vimos lo que produce un par. ¿Qué efecto produce un par? ¿Usted recuerda? ¿Cómo, profe? ¿Qué? 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 Cierra el micrófono. Que no. ¿Qué efecto produce un par? Profe, no nos acordamos de par. Ah. Bueno. De pronto. No vimos esa película. Tal vez. Os interrumpió la comunicación. Pero. Recordemos que un par. De pronto. Puede ser que no lo vimos. Pero vamos a. Vamos a definirlo entonces. Y no lo vimos. Un par. Como su nombre lo indica. Lo constituyen dos fuerzas. Aplicadas a un mismo cuerpo. Entonces. Un par. Son dos fuerzas aplicadas. A un mismo. Al mismo cuerpo. Profe. ¿Cuál es el final? No te escuché. ¿Con qué? Profe es par o pac. Con sal final. No. Par. P. A. Eri. Par. P. A. Eri. El par. Lo constituyen dos fuerzas aplicadas al mismo cuerpo. Ese par. Se caracteriza. Porque. Tienen. La misma magnitud. Pero. Son aplicadas. En dirección contraria. Entonces. En estas figuras. Por donde usted quiera. Ver. Hay pares. Tanto. La situación A. Como la B. Como la C. Como la D. En esas cuatro situaciones. Hay pares aplicadas. Hay pares aplicados. Un par. Lo constituyen dos fuerzas. Aplicadas a un mismo cuerpo. Que tienen. La misma magnitud. Pero. Direcciones contrarias. Y uno de los efectos que produce. Es. La rotación. Uno de los efectos que produce. Es. La rotación. Entonces ya sabemos lo que es un par. ¿Verdad? Me pueden indicar con su mano. O con la cabeza. ¿Entendieron lo que es un par? Muy bien. Listo. Ok. Muy bien. Entonces. Ahora sí quiero preguntarles. De estos cuatro cuerpos. ¿En cuál de ellos. Es más fácil hacer rotar el cuerpo. La A. La B. La C. La D. La D. La D. La D. La D. Entonces. Podemos decir. Que en la situación D. Nos estamos aprovechando. De la fuerza de frisión estática. Para hacer rotar el cuerpo. Entonces. Aunque en las cuatro situaciones. Tenemos fuerza de frisión estática aplicada. Y fuerza externa aplicada. La fuerza externa. Es menor. Que la fuerza de frisión estática máxima. Y en esas cuatro situaciones. Decimos que. La que es más fácil. De hacer rotar. Es la situación D. Por ese motivo. Si usted mira ahora. La animación. La gráfica. Mire la gráfica. Y quiero que vea lo que pasa. Observe lo que pasa. Para que lo grabe en su mente. Simplemente es cuestión. De que lo grabe. Mírelo. Significa que el cuerpo comienza a rotar. Se pierde de la pantalla. Y las fuerzas pues se van con él. Así que continuamente. Habrá un par aplicado. En la esferita. Y ella seguirá rodando. Entonces. Podemos decir. Que las ruedas. Nos ayudan. A aprovechar. La fuerza de frisión. ¿Qué clase de fuerza de frisión? Estática. La fuerza estática. Fuerza de frisión estática. Esa es la fuerza que aprovecha la rueda. Por eso les mostré esta situación. Mire bien la situación anterior. Aquí lo que estamos ilustrando. Lo que estamos ilustrando acá. Es que en los cuatro cuerpos. Hay fuerza de frisión estática. Pero. Que cuando nosotros sometemos. Los cuerpos. Los cuerpos a un par. Donde una de las fuerzas. Es la fuerza de frisión estática. El cuerpo que más fácil. Reacciona al par formado. Por una fuerza externa. Y una fuerza de frisión estática. El que reacciona más fácil a rotar. Es una rueda. Es la más fácil de poner a rotar. Y ella se vale de la fuerza de frisión estática. La fuerza de frisión estática. Es la que aprovecha una rueda. Para poder moverse. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces continuamos. Podemos copiar estas observaciones sobre las ruedas. Yo hago un poquito de silencio. Para que ustedes. Puedan copiar. Si quieren copiar esta proyección. Gracias. 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 Es interesante notar que aparece casi que de inmediato la fuerza de fricción cinética que es la encargada de frenar el carro. En esta ilustración nos damos cuenta de cómo la fuerza de fricción cinética. Me puede explicar la tercera observación que una fuerza de fricción parece crear una energía anticipativa. Sí. La fuerza de fricción cinética es la encargada de frenar el carro. Y esa fuerza de fricción cinética es la que se encarga de producir un trabajo negativo. ¿Cómo? Una de las formas es desprendiendo partículas de la llanta como se ve en este frenado. Aquí en este frenado se nota que la fuerza de fricción ha hecho un trabajo. Y es frenar el carro, o mejor dos trabajos. Freena el carro y desprende partículas de la llanta que quedan pegadas en el piso. Ahí la vemos. ¿De acuerdo? Profe, yo le hago una pregunta, profe. ¿Y por qué eso, por ejemplo, cómo escapar de un resbalón? Las personas que eso no, por ejemplo, eso no lo han, ¿cómo decirlo? ¿Han practicado antes, pues? O sea, ¿se lo enseñan a alguien, pues, a los conductores o algo así, no? Eh, el SENA últimamente está dando clases de conducción. Pero realmente el tema como tal es muy propio de los físicos. Por eso, aunque consideramos que, muchas personas consideramos que el tránsito debería de conocer algunas normas sobre frenados, sobre clases a los conductores de cómo comportarse, conociendo leyes físicas para su propia protección. Saber lo que es un momentum lineal, que más tarde lo veremos nosotros. Saber cómo se controla esas fuerzas con las que ellos impulsan los camiones. Eso evitaría mucho accidente si la persona es consciente del asunto. Pero, a fin de cuentas, la ignorancia es grande por parte de los conductores y, en algunas ocasiones, lamentablemente, por parte del tránsito. Entonces, a ellos parece que ni les interesa y parece también de que los conductores pues menos. Es una lástima, pero es así, me parece a mí, según mi parecer. Creo que es así el asunto. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver de manera dinámica la manera como una rueda se desplaza. Vamos a considerar aquí dos cosas importantes. Un detalle importante que vamos a considerar aquí es el desplazamiento de la rueda por la fuerza de fricción estática, que es la que permite que la rueda no resbale, sino que ruede, ella rodará. Y, por otro lado, nos vamos a dar cuenta del movimiento de los puntos. Resulta que el punto señalado en la parte superior, esta pequeña superficie que hay acá, hace contacto con este piso. Y quiero que estén atentos para hacerles una pregunta sobre esta partícula y sobre el piso. Observe la animación. Por favor, mire la animación. Yo le hago una pregunta. ¿Ah? Yo le hago una pregunta. Sí. En ese momento en el que se frena, ¿ahí se aplicaría la animación si es cierto? Sí, hay muchas cosas complicadas. El fenómeno de frenado de un carro envuelve muchos asuntos. Por un lado, cuando el carro está en movimiento, hay que pensar en sus partes. Una parte son las llantas. Las llantas están rotando y llevan una energía cinética que se llama energía cinética de rotación. Otra energía, esa energía que ellas llevan, está siendo compartida con el carro como tal, porque le están transmitiendo al carro movimiento lineal. Una rueda, cuando está rotando, le está transmitiendo al carro un movimiento lineal. Una traslación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las cosas están en movimiento, el carro lleva un momento lineal. La llanta lleva un momento rotacional, que más tarde vamos a hablar de eso. Y, de hecho, la ley de inercia se cumple para los dos. El uno tenderá en su movimiento y el otro tenderá a seguir rotando. Cuando frena, ¿qué pasa? Las llantas, al frenar, la fuerza de fricción estática se transforma en cinética. La llanta ya no rota. La llanta se queda quieta y comienza a trasladarse, rozando contra el piso. Y la carrocería del carro, junto con los habitantes, continuarán por la ley de inercia. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, por favor, esta rueda. Obsérvela una segunda vez. Pregunta. Esa superficie pequeña que está señalada con el círculo, esta. ¿Cuánto tiempo permanece en contacto con esta superficie? Obsérvela. ¿Sí? Un segundo, profesor. Una, una vez. Cierto. Casi que... Casi que uno pudiera pensar en un instante. Es que el contacto que tiene con la superficie es un instante. Eso no demora absolutamente nada. Es un instante. Y observe que la trayectoria que esa partícula desarrolla se ilustra bien con la línea morada. Indicando que son un tipo de cicloides. Así le llama esta figura. Un tipo de cicloides. Y decimos que esta partícula tiene contacto con la superficie solamente un instante. Al igual que cualquier partícula de este círculo. Por eso decimos que la fuerza que se encarga de producir esta rotación es la fuerza de fricción estática. Y ella no produce trabajo por muchas razones. La primera, porque el punto sobre el cual se le hace la fuerza no se desplaza nada sobre la superficie. Sobre esta superficie no se desplaza absolutamente nada. Es un casi que un instante. Por eso no hay trabajo. Por eso podemos decir, como se señala aquí en esta figura. Se dice que el trabajo que hace sobre esa partícula la fuerza de fricción es igual a cero. Espero que ustedes puedan copiar esta proyección que también es importante. Profe, ¿qué significan las dos líneas que están ahí después de F? Paralelín. Como le indicó su compañero, estas dos líneas paralelas indican que la fuerza de fricción estática es esta. Y está paralela a la superficie. Está paralela a la distancia que se supone debería recorrer la partícula que está en contacto. Pero recuerde que esta partícula que está en contacto hace contacto y luego se va para el aire. Pierde el contacto. Decimos que sobre esta partícula la fuerza de fricción no hace ningún trabajo. Gracias. 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 Espera un momento. Gracias. 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 Listo. ¡Muy bien! Entonces, ahora pensemos en lo‑siguiente. si las ruedas por decirlo así eliminan la fricción del camino realmente no están eliminando la fricción, la fricción continúa más bien lo que podemos decir es que las ruedas aprovechan la fuerza de fricción estática para poder rotar esa rotación de la rueda hace posible que los cuerpos se puedan trasladar pero ocurre un problema, así ocurrió hace mucho tiempo y sigue ocurriendo todavía resulta que las ruedas para poder mover cuerpos necesariamente tienen que estar conectadas al cuerpo y usualmente para conectarlas a un cuerpo se utilizan ejes hay unas cosas que se llaman ejes los ejes usualmente son barras, barras cilíndricas que se acomodan sobre la rueda ¿para qué? para que la rueda al rotar sea capaz perfectamente de transportar un cuerpo determinado entonces viene la pregunta pero ese cilindro, esa barra cilíndrica que está insertada a la rueda debido al contacto se puede desgastar y no solamente se puede desgastar sino que lleva consigo calentamiento se puede calentar entonces viene el asunto ¿cómo podemos evitar ese calentamiento entre esos ejes y la rueda? el mecanismo más común el mecanismo más común consiste en colocar una balinera ustedes conocen la balinera, saben que es una balinera, ¿cierto? ok, muy bien entonces se coloca una balinera sobre el eje para que lo una a la rueda así se disminuye bastante, bastante la fuerza de fricción cinética y se aprovecha la fuerza de fricción estática para que la balinera pueda rodar tranquilamente aquí tenemos la balinera en su acción y nos muestra como los balines a nivel interior también rotan aprovechando veanlo aquí está rotando aprovechando la fuerza de fricción estática aquí está aprovechando la fuerza de fricción estática ellos rotan y así el calentamiento que se produce sobre este eje cilíndrico que es el que une el cuerpo con la rueda pues disminuye la fuerza de fricción en esta zona la fuerza de fricción cinética ya no aparece aparece la estática y eso hace que el calentamiento de manera ideal sea nulo existen muchas claves de balineras pero ese no es el asunto no estamos empeñados aquí en hablar de las balineras sencillamente estamos pensando en la rueda como un medio que elimina la fuerza de fricción estática siendo realistas las ruedas reales no tienen un punto de contacto con la superficie realmente es toda una sección de la rueda que hace contacto con la superficie aquí vemos una tomografía a una llanta de bicicleta observe bien la llanta de la bicicleta tiene un contacto grande con la superficie observe la superficie de la llanta en contacto con la superficie del piso como esa llanta tiene aire el aire que está en el interior hace que la llanta se deforme tome diferentes formas dependiendo del lugar donde esté observe que hay unas zonas en el aire hay unas zonas de color rojo hay otras zonas de color verde eso nos está indicando a nosotros que hay unas zonas más calientes que otras y que el aire que está contenido dentro de la llanta la distribución de temperatura debido a este rozamiento es grande dentro de la misma llanta lo que hemos estudiado aquí lo que hemos expuesto es algo ideal es algo que funciona en la mente nuestra muy bien pero que cuando se van a hacer cálculos de una bicicleta ya real de un carro real hay calentamiento y las fuerzas de fricción que entran en el carro ahora ya no son fuerzas de fricción estática sino también cinética ¿de acuerdo? así que es bien complicado cuando estamos hablando de cosas de cosas reales ¿les había mencionado? Profe yo tenía una pregunta ¿si? cuando un automóvil frena drásticamente y y genera fricción pues deja la huella pues marcada en el pavimento ¿se genera fricción si o no? pero cuando él frena y no deja esta marca ¿qué tipo de fuerza puede? ah correcto a ver el asunto es que el freno del carro cumple un papel y la velocidad del carro cumple otra no es lo mismo frenar un carro a 80 kilómetros por hora a frenar un carro a 20 kilómetros por hora no es lo mismo frenar un carro en un pavimento que frenarlo en un empedrado en una carretera destapada no es lo mismo frenar un carro en una autopista que frenarla en un campo de carreras depende de la situación el carro tiene diferentes velocidades y ese es el tema que estamos tocando en este momento dependiendo de la velocidad que lleve el carro de eso va a depender el trabajo hecho por la fuerza de frisión cinética ¿de acuerdo? profe lo que el compañero está preguntando es que si cuando deja la marca se aplica fricciones fricción ¿qué fuerza se aplica cuando no deja la marca? es exactamente la misma es exactamente la misma fuerza de frisión cinética el asunto es que la fuerza de frisión cinética dependiendo de la situación puede o no arrancar pedazos de la llanta cuando es capaz de arrancar pedacitos de la llanta es porque la velocidad es demasiado alta pero no siempre es el efecto que se produce a veces no deja ninguna huella pero la fuerza de fricción cinética sigue existiendo prueba de ello es el calentamiento de las superficies cuando se frena ¿de acuerdo? profe una preguntita profe teniendo dos carros a 80 kilómetros pero pero quiero pedirte un favor dejemos que el compañero anterior me responda si entendió o no si entendiste si profe ok entonces hagamos la siguiente pregunta la pregunta mía un carro que haya 80 kilómetros y que lo frenemos en un pavimento o en una calle destapada ¿dónde sería posible que frene más rápido en el pavimento o en la calle destapada? pues de nuevo la pregunta es difícil porque imaginen usted cuando en tramos destapados un tramo destapado puede constituirse de piedra puede constituirse de arena o puede constituirse de pavimento no firme entonces ¿qué ocurre? que cuando usted pega un frenón de esos por ejemplo con esto quiero que reflexione bastante sobre lo que puede ocurrir ¿qué pasa con una moto cuando usted la frena en un piso que está tiene aceite o en un piso que tiene arena ¿qué pasa con ella? exactamente o sea que la fuerza de fricción cinética depende de las superficies uno no puede de ningún modo adelantarse a pronosticar cosas porque es la experiencia la que nos da la respuesta hay que mirar las cosas concretas para poder atreverse uno a dar una respuesta ¿de acuerdo? ok muy bien vamos entonces ahora a pensar en cómo afecta la fuerza de fricción el movimiento nosotros al principio de esta clase habíamos dicho oiga cuando yo tengo una maleta y la tiro sobre una superficie decíamos que ¿qué le pasaba a la maleta? ¿cierto? eso es la maleta se detenía entonces decíamos ¿y por qué se detiene? hombre porque la energía cinética que lleva se acaba la agota ¿y quién la agota? la fuerza de fricción cinética la fuerza de fricción cinética se encarga de quitarle esa energía y frena la maleta y repare que en ese frenón que es semejante al de una llanta no deja ninguna huella sencillamente frena la maleta y la energía cinética se acaba la energía cinética la definimos siempre como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado así definimos la energía cinética entonces es posible que aún en el movimiento de un libro de cosas tan pequeñas como un balín al resbalar ellas frenan y pensamos que de algún modo sobre la superficie que frenan se pierde la energía que se convierte entre comillas en calor por supuesto no siempre el calor es manifiesto el calor en muchas ocasiones es imperceptible muchas veces ni se puede medir esa cantidad de energía que hemos transmitido vamos a meternos ahora a una definición muy especial para ustedes que la van a necesitar durante toda la vida como ingenieros es el término potencia la potencia es uno de los términos más usados en ingeniería ¿qué es potencia? la potencia la definimos con uno de dos términos en el numerador podemos decir que la potencia es energía sobre tiempo o podemos decir que la potencia es trabajo sobre tiempo no, no te escuché habla más despacio por favor perfecto sí así es así es pero como usted dice ahorita potencia energía ¿sobre qué? sobre tiempo desde el punto de vista operacional podemos decir que potencia es igual a trabajo sobre tiempo o también podemos decir que es igual a la energía sobre tiempo dependiendo de qué cosa estemos hablando digamos que yo cojo una maleta la maleta clásica de esta clase la lanzo con una energía cinética sobre una superficie a la final la maleta frena ¿qué se gastó la maleta? toda su energía cinética ¿en cuánto tiempo? en un tiempo determinado yo digo que esa maleta perdió su energía cinética en la unidad de tiempo y digo que esa es la potencia que la maleta ejecutó en ella ella perdió energía a ese ritmo energía cinética sobre tiempo pero si pensamos en el piso el piso también de algún modo fue el culpable de que ella disminuyera su energía cinética y esa disminución de energía cinética en el pavimento no podemos decir de ningún modo que el pavimento se estaba moviendo el pavimento simplemente recibió la aplicación de una fuerza de fricción cinética por una distancia como lo vemos en la clase número 3 la definición de trabajo fuerza por distancia para el piso lo que se ejecutó fue una fuerza por una distancia sobre el tiempo así entonces que podemos decir que la potencia como tal es energía por unidad de tiempo o trabajo por unidad de tiempo ¿cuál es la medida de la potencia? la medida de la potencia usualmente se da en HP que se llama caballos potencia horsepower caballos potencia un caballo potencia comúnmente le dicen caballo fuerza pero caballo fuerza no suena mucho usualmente es mejor decir caballo potencia horsepower el caballo potencia es igual a 746 vatios un vatio es igual a un joule que es una unidad de energía sobre la unidad de tiempo un vatio es la unidad de energía sobre unidad de tiempo es un joule sobre un segundo ese es el vatio y un caballo fuerza es igual a 746 vatios mireme de vuelta todo es muerto todo es igual Gracias. Provee. Listo, un caballo potencia son 746 vatios, un vatio es un joule que es una unidad de energía sobre el segundo que es la unidad de tiempo, por lo tanto un caballo fuerza es igual a 746 vatios. Ahora veamos la siguiente situación, es muy común seguramente en otros países, pero en nuestro país es muy común las montañas y la hierba, seguramente esto quedaría mucho más bonito si recordáramos árboles verdes, seguramente en Caucasia no hay muchas faldas, no hay muchas montañas. Claro, Provee, la de los antes. Lo siguiente, cuando llegan a la parte inferior, ustedes llegan con cierta velocidad, en la mitad de la falda tienen una velocidad alta, en la medida que van descendiendo llega un momento en que se acaba la energía cinética. La pregunta es ¿por qué? ¿Les ha ocurrido eso alguna vez, cierto? ¿Qué? Bueno, espero que les pase porque es muy bueno, muy bien, primero que todo cuando usted se sube a una montaña de esas aquí tenemos una altura H, por lo tanto quien está aquí acumula una energía potencial que es igual en la cima a MGH. ¿Están viendo lo que estoy señalando? Ok. En la parte, en la cima de la colina la energía potencial es igual a MGH, donde M es la masa suya, la masa del cartón, G es la gravedad y H es la altura. En este punto tienen pura energía potencial y como no se están moviendo la energía cinética es igual a cero. Esta energía cinética es igual a cero. Ahora usted se impulsa, coge con los pies, aplica una fuerza, desplaza un espacio, ahí tiene un trabajo, ese trabajo se transforma en energía cinética y de inmediato la energía potencial comienza a disminuir porque usted comienza a descender. En la medida que usted desciende, la energía potencial disminuye porque H está disminuyendo, H está disminuyendo y en la medida que H disminuye la energía cinética se vuelve más grande. Usted quiere más velocidad por conservación de energía, pero recuerde que el cartón suyo está haciendo contacto con la superficie y allá aparece una fuerza de fricción. ¿Qué clase de fuerza de fricción? ¿Cuándo usted se está moviendo en esa falda? ¿Cuándo usted se está moviendo en esa falda? ¿Qué suponemos que no es nieve, sino que hierba? Cuando está resbalando allí, ¿qué clase de fuerza de fricción se presenta entre el cartón en que usted se está resbalando y la manga por la que está resbalando? Cinética, prof. Muy bien, excelente. ¿Y por qué cinética? Porque esa es la que hace que los sujetos resbalen, ¿no? Eso es, porque se está deteniendo el movimiento. Por ese motivo, cuando llega a la parte inferior, usted casi que cuando llega aquí, ¿qué velocidad tiene aquí? La máxima, ¿no? Aquí en este punto. Constante. ¿Cómo va a ser que usted tiene que... Ahora se tiene que... Bueno, la verdad, la verdad, la verdad es si aquí debería llevar la máxima energía cinética en este punto. Pero no es así. Cuando llega a este punto, no sé si les habrá tocado. Cuando llega a este punto, usted para. La pregunta es, ¿por qué? Porque ya no hay energía cinética, profe. Eso es porque la fuerza de fricción cinética ha hecho un trabajo de frenado y ha frenado el sistema. Si esa fuerza de fricción cinética no existiera, toda energía potencial se habría transformado en energía cinética. Y esta igualdad sería válida completamente. Pero en el caso... Profe, o sea que donde para ya viene siendo estática, ya puede, porque ya sé que ya no repara los objetos. Claro, ya no hay nada. Ya cuando para, ya listo, ya terminó todo. Pero esta fórmula es válida si no existiera fuerza de fricción cinética. Si la fuerza de fricción cinética es cero, esta fórmula es completamente válida. Pero resulta que como hay fuerza de fricción cinética, esta fórmula no es válida. Porque esta energía cinética, toda, toda, es frenada, es quitada al sistema por el trabajo que hace la fuerza de fricción cinética. Existen muchas clases de energía. Existen energía química, energía elástica, energía potencial, energía térmica, energía cinética. Y seguramente ahora, para recuerdo de muchos, tenemos la energía nuclear. El desastre que está ocurriendo en el Japón en este momento. Simplemente porque a veces hay sucesos que no se pueden predecir. Pero también es cierto que hay cosas con las que no se puede proyectar mucho futuro. Y los ingenieros tienen la responsabilidad de saber qué cosas diseñan y con qué precauciones las deben diseñar. En definitiva, sin importar cuál sea la clase de energía, la energía total de un sistema se conserva. Esa es la nota final que ustedes deben tomar en esta clase. La energía cinética total se conserva. Desearía dar inicio a la siguiente clase. Conservación de momentum lineal y momentum angular. Pero en el tiempo que nos queda, es decir, nos queda aproximadamente 30 minutos para terminar esta clase. No alcanzamos a terminar el tema de momentum lineal y de momentum angular, al igual que los impulsos. Entonces, muchachos, les quiero pedir el siguiente favor. Ya esta clase de ruedas la hemos terminado. Hemos terminado esta clase. Queremos para la próxima clase, el lunes, hablar del momentum lineal, momentum angular, impulso lineal, impulso angular. No hay nada más así importante acerca de ellas, ok. La vamos a dejar hasta ahí. Movimiento lineal, angular y que... Las ruedas son muy importantes. Las ruedas las vemos en infinidad de aplicaciones. Pudiéramos gastarnos todo el tiempo que usted quiera hablando de ruedas. La aplicación que tienen poleas. La aplicación que tienen transmisiones. La aplicación que tienen piñones. Velocidades angulares. El papel que desempeñan las transmisiones. En las lavadoras. En muchas partes hay mucha aplicación. Y nos quedaríamos lo que usted quiera hablando sobre las ruedas. Pero hasta este punto considero importante para el curso Descubriendo la Física. Hasta este punto he traído la clase y me parece suficiente. Quienes vayan a estudiar mecánica seguramente tendrán mucho tiempo para entretenerse con las ruedas. ¿De acuerdo? ¿Me escucharon? Muy bien. Sí, profe. Quiero prevenirlos para la semana siguiente. Una pregunta, profe. ¿Qué fue? ¿Qué llanta de ese más fricción en un carro, en una moto, si la de adelante, pues las dos delantes, específicamente en un carro, o la de adelante, en la moto o la de atrás? O la de atrás. No, 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 no te entendí la pregunta. Profe. ¿En una moto o en un carro, qué llanta posee más fricción? Si la llanta trasera o la delantera. ¿Qué llanta trasera? En gran parte, hay una cosa que se llama centro de masa. Nosotros lo vimos la vez pasada. Nosotros llamamos lo que llamamos centro de masa. El centro de masa determina, hasta cierto grado, cuál de las dos fuerzas, cuál de las dos llantas se siente más afectada. Si la de atrás o la de adelante. Todo depende del diseñador. Todo depende de la persona que haga la moto. No sabría decirle cuál de las dos. Porque todo depende del diseño. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Profe, ¿cuáles son los temas que vamos a ver la otra semana? Ya se comprendió. La semana siguiente veremos el último tema de esta sección. Veremos momentum lineal, impulso lineal, momentum angular, impulso angular. Veremos la conservación del momentum. Y terminamos con nociones sobre el gradiente, energía potencial. Esos son los temas que veremos en la próxima clase. Gracias. Ok. Quiero terminar esta clase diciéndoles lo siguiente. En la semana siguiente, más o menos el viernes, el viernes comenzamos con la evaluación. Comenzamos a evaluar. Entonces... ¿Usted no quiere poner unos ejercicios para nosotros practicar, algo así pues? Sí, allá voy. Por favor, escúchame lo que vamos a hacer. La semana siguiente, a partir del jueves, jueves o viernes, yo les avisaré el miércoles dentro de ocho días, colocamos una tarea. En esa tarea usted va a tener la oportunidad de repasar el contenido de todo el material. Hacemos preguntas sobre todas las lesiones, lo lineal, mecánica lineal, mecánica rotacional y veremos los principios de conservación de momentum. Entonces, ese tema lo vamos a hacer en una tarea. ¿Me escucharon bien? Señor. Muy bien. Esa tarea la vamos a evaluar, si es posible, por una página electrónica, donde usted contestará. Va a tener un tiempo determinado para hacerlo, pero va a tener varios intentos. En cada intento usted va a ver las respuestas que usted obtuvo como buenas o como malas. Es decir, le va a dar una calificación para que usted la pueda mejorar. ¿O sea, por ahí, que el quiz va a ser virtual, pues? ¿Perdón? ¿El quiz va a ser virtual? Sí. Tanto la tarea como el quiz serán virtuales. Entonces, la tarea, usted va a tener la oportunidad de corregirla y va a tener la oportunidad de mejorar su nota. Una vez que terminemos la tarea... ¿Profe? Sí. Tenemos una pregunta acá, con respecto a una bala, cuando va en el aire. ¿Ahí también hubiera fricción con el aire o solamente en superficie sólida? En el aire, al igual que en el agua, y al igual que en cualquier fluido, también existen fuerzas de fricción. Es importante notar que los carros, algunos carros metálicos, yo no sé si todos, pero muchos de ellos no han visto que les colocan una cadena en la parte de atrás. ¿Lo han notado? ¿Han notado? Gracias, Policía. Gracias por la aclaración. Ok, muy bien. Entonces, suficiente con ella. Muy bien. Muchachos, entonces, les mencionaba. Primero, entonces, haremos la tarea. Después de la tarea, haremos un quiz. ¿Para cuándo sería la tarea? Estoy mencionando que es para el jueves, jueves o viernes. Yo el miércoles les doy indicación más específica, pero por favor, concéntrense. No se dispersen tanto, porque ustedes de pronto pueden estar comentando algo sobre el tema, pero eso los distrae. Y al distraerlos, pues no ponen atención a la información que estoy dando. Entonces, esperamos para el miércoles, darle más instrucción sobre la tarea y el quiz. Tanto la tarea como el quiz serán virtuales. Haré de algún modo, les daré especificaciones. Voy a darles especificaciones concretas para saber cómo se enfrentan a ese quiz y a esa tarea. Después del quiz, escúcheme bien. Bien, después del quiz, después de la tarea, viene el primer parcial. El parcial sobre mecánica lineal y mecánica rotacional. Muchachos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan una buena tarde. Ellos me volvían la mano. ¿Qué hicieron? Ah, ah, ¿cómo? Micrófono. Ok. Chao, profe. Que pasen bien, profe.